Pienso en tus pies y tus manos Por mi pecado clavadas Una corona de espinas Y una lanza en tu costado Me sanaste por tus heridas Oh mi Cristo Fue tu perdón Tan perfecto y tan inmenso Dios Cómo entender tanto amor Por mí Oh mi Señor Mi mal en tus hombros llevaste Y en mi castigo pagaste Me salvaste a entregar por mí tu vida Fue tu perdón Tan perfecto y tan inmenso Dios Cómo entender tanto amor Por mí Oh mi Señor Es tanto tu amor 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 Es tu perdón Tan perfecto y tan inmenso Dios Cómo entender tanto amor Oh mi Señor Oh mi Señor Oh mi Señor Tan perfecto y tan inmenso Dios Cómo entender tanto amor Oh mi Señor Cu ways code Te ve conforme Totó Tan perfecto y tan enmenso Dios Gracias por ver el video.